De acuerdo con un sondeo de precios realizado en el mercado Israel Leuites sobre mariscos, refieren que en el caso de la libra de pescado Parco Rojo y Parco Blanco, estos han aumentado 10 y 15 córdobas a la libra, mientras que otros comerciantes refieren que una vez que se acerca la Semana Santa y también producto de los fuertes vientos en las costas, estos podrían aumentar mucho más. De Curvín a 100 y de Parco a 150, la Macarela a 90. 85 con cabeza, 90 sin cabeza. El Parco Blanco a 90, el entero. El Parco de libra, 150 del rojo. Y del Parco de media libra a 100. ¿Es un precio en el caso del pescado seco ahorita para la temporada? La libra le cuesta 150 de pescado seco. ¿Y estos precios han bajado, han subido? No, ahorita sube, ahorita, 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 esta semana que arrancó, ya sube. Bueno, la libra de lo que es Parco Rojo está 140, pues por el momento la libra ahorita. Macarela está 75, lo que es la curvina 80 a la libra. El filete de lenguado está 100 a la libra, de curvina 100. Y lo que es el camarón, pues depende del tamaño, tenemos camarón de 160, de 180 ahorita a la libra. Los precios están igual que la semana pasada, han bajado. Sí, sí, están igual que la semana pasada. Se ha mantenido, pues, los precios ahorita del pescado. Y claro que ya, aproximándose ya para la Semana Santa, el pescado se pone más caro porque se pone más escaso. Por los vientos, los pescadores no van a pescar largo. Entonces, lo poco que sale, se altera un poco los precios. En el caso de las Conchas Negras, la docena, según los comerciantes, ha tenido una baja de 10 córdobas. Veamos cuál es su precio. Porque había subido a 40. Quiere decir que bajó. ¿Por qué bajó? Su precio normal es siempre de 30 córdobas. ¿Y por qué había subido? Ella sube cuando están en veda. Ya. Entonces, se le da el precio a como uno compra. Porque si yo la compro más cara, le tengo que subir un poquito más. ¿Y la venta cómo ha estado? Ahorita está en palma. Cabe destacar que en el caso de la libra de camarón, se mantiene entre 150 y 200 córdobas, según el tamaño. Y en el caso del filete de pescado, este se ubica en 100 córdobas la libra. Con imágenes de Alan Mendieta, Anduriña Ortiz, Voz TV. Gracias. Gracias. Gracias.